Que todo parecía indicar que lo iban a dejar sin pena ni gloria, iba a explotar para arriba, lo iban a dejar que siguiera, ¿verdad? Y, oye, aquí no ha pasado nada. Y incluso Canel salió a felicitarlo por el gran trabajo que había hecho. Que era la persona más confiable, la persona de confianza. Que había, que era una maravilla, y el otro, gracias, presidente. Óyeme, eso había sido una movida estratégica, ¿eh? Una movida de funciones. Pero algo pasó ahí, que en menos de una semana se han tenido que contradecir brutalmente. Y han tenido que sacar una nota. Después que salió en a fondo, Juan Manuel Cao lo saca a la luz y dice, Gil, salió en desgracia, lo dijo primero Juan Manuel Cao, que es la noticia nacional de televisión. A mi respeto para Juan Manuel, al César, lo que es del César, es un gran periodista. Y yo quiero que tengamos eso en cuenta, de que cuando Juan dice una cosa, no es a la ligera, no es basado en un rumor cualquiera. Él es un periodista, es una institución del periodismo cubano, especialmente contra la dictadura. Es un hombre que ha perseguido a Fidel Castro donde quiera que se paró, lo increpó. Es un animal periodístico. Y cuando él trae esta información es porque tenía peso, ¿no? Y en efecto, en menos de tres horas sale el comunismo a reforzar y a confirmar lo que se dijo en a fondo. Y aquí tenemos la nota y todo el entramado de corrupción de este hombre que lo saca a la luz Juan Manuel Cao. Lo iban a sacar sin ser de mi gloria. Y estaba Vicky Gil pululando, mandándole audio a Darwin diciendo que, ay, porque parecito mi hermano, porque es disidente, porque nunca ha tenido nada. Nunca ha tenido nada. Vivía en un apartamentico así. Y él era humilde. Óyeme, te traemos hoy aquí todas las empresas del tipo. Todas. Así mismo. Así mismo. Y ahí es para que, porque muchas personas cuando hicimos esa crítica, no entendían por qué estábamos haciendo la crítica y pensaban, pensaron que era porque sí, porque ese día nos levantamos con el moño virado, que también puede pasar. Pero no es el caso. Nosotros no nos levantamos con el moño virado así como así. Ni barremos el piso, ni barremos el piso por gusto. No somos así. Puede parecer, a lo mejor el delivery puede ser loco o lo que sea, que ya no lo es. Pero no es así. Y aquí tenemos las pruebas de por qué no se la podía admitir a una Vicky Hill, lavarle el rostro a su hermano. Y mira cómo ha salido todo esto. Esto tiene tantos ángulos que ahora vamos a analizarlo con ustedes. Comparte ahora mismo. Y qué floja esta baltadura que de aquí. Le damos la bienvenida a Diora Rodríguez Legra, a la membresía del canal, mi amor. Te vas a enterar de los chismes grandes y de los proyectos agresivos y arriesgosos y locos que nosotros tenemos, porque nosotros hacemos un level up y vamos a seguir para arriba, no vamos a parar. Así que vamos a darles todos los chismes hoy y, por supuesto, vas a poder ver eso en la mazana para las 3 de la tarde. A este miembro, como hizo Dinora, bienvenida a Dinora, mi vida, a la familia de los votos VIP. La mejor también en membresía, los que más apoyan. La verdad es que son gente maravillosa con la que se puede contar siempre. Los amamos, los amamos y no nos vamos a cansar de agradecerles el apoyo que nos han dado desde el día uno. La verdad es que son los mejores y los más completos. Así que, por favor, tú vas a ir miembro, sigue el liderazgo de Dinora, mi vida, para que puedas ver la mazana a todos los chismes y puedas tener todos los privilegios que tienen los miembros. Mira, déjame decirte que esto viene patrocinado por nuestra queridísima Dania. Somos ahora 1.309 personas conectadas y yo te voy a decir una cosa. Si tú conoces a alguien que quiera comprar casa, tiene que llamar a Dania. Si tú conoces a alguien que quiera vender su casa, tiene que llamar a Dania. Si tú quieres comprar o vender, tienes que llamar a Dania. En la Florida es la mejor y la más completa. Anticomunista, una chispa, oeme, que no se le escapa una. Una gran negociadora, o sea, una gran experiencia tiene en regatear, en buscar, en exigir, en lograr que pasen cosas buenas para ti. Y además con un expertise tremendo que te va a decir qué es lo que te conviene, dónde te conviene y dónde puedes ganar dinero, ganar más equity, donde tu inversión sea mucho más rentable. Así que, llámala. Lo que no sabe Dania... No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Llámala ya, pero ahora, bueno, vamos a acabechón. Llámala ya, 7, 8, 6, 4, 4, 4, 8, 5, 9, 5, mi amor. Ay, mamá. Ay, mamá. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Yo me pongo como la madrina, mi vida, a cantar. ¿Por qué hay que celebrar? Ay, qué. Miren aquí cómo dan anoche. Y hay que decir algo, un dato muy importante. Ale Botagola habla sobre el tema y dice algo muy importante, aunque piensa, al principio dice, no, eso es una cortina de humo. Que lo es, porque lo es. Que lo es, claro que lo es. Ellos necesitan un chico expiatorio. Totalmente. La culpa de los problemas, ¿no? Y de las decisiones. Aquí Canel no es Gil. Eso es obvio. ¿Verdad? Y en eso el pastor tiene toda la razón. Y también en algo muy importante que él dice, que él dijo anoche, y es que Vicky Gil estaba en Canarias lavando dinero para la dictadura y operando los negocios de Gil y de Canel. Y a mí me parece que ahí tiene toda la razón. Y ahora Vicky viajando para allá, igual llevaba su maletita de casa. Sí. Va a ser el traspaso, me imagino, de todas las empresas que tiene su nombre de ella. Y de su hijo, hijo de Vicky Gil, tiene como siete empresas a nombre de él. Señores, se dan cuenta por qué tenemos la razón. Y pírate si el pastor es un duro. El pastor dice esto a las siete y algo de la noche. Y a las siete y me estaban soltando todo. Y se no puede soltar. Estaban soltando todo porque dijeron, oye, el pastor lo sacó. Tíralo para adelante, que se jodió esto. Eso es así. Es una cortina de humo ahora lo que tiene muchos ángulos. Y lo de Vicky Gil, señores. Bueno, nada, Darwin, mi amor, espero que ahora tengas notas para las próximas preguntas que tienes que hacerle a Vicky Gil. Te las vamos a dar y mostrar ahora. Y a lo mejor para la próxima. Porque siendo tan investigador, recordad que Darwin amenazó de investigar a Leo, libertad, de que le iba a poner un investigador privado. A Leo no, a Vicky Gil. Tienes que ponerle... Vaya, que no hace falta porque ahí están las empresas de Vicky Gil, el hijo y todo el mundo. Perdóname que lo diga, pero tengo que decirlo. Por defensa a nosotros. Y yo, además, y además no solo eso, porque se supone que es el que investigaba muchísimo a otros comunitarios. Entonces, bueno, es más insisivo. Se le escapó. Se le escapó. Se le escapó. Bueno, en fin, el mar. Miren aquí la nota informativa que salió en la televisión cubana. Vamos a buscar el pecado. Te he escuchado. Damos dura la siguiente al primer secretario del central del presidente de la República. Como resultado de una rigurosa indigación, se determinaron graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el desempeño de sus funciones. Teniendo en cuenta el nivel de verificación de los hechos y a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado aprobaron que los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciaran las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento tal de estas conductas. Desde el mismo inicio de estas actuaciones, el implicado ha reconocido graves imputaciones y en consecuencia renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y dedicado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Como parte de la invariable ética de la Revolución Cubana durante estos 65 años, la dirección de nuestro partido y gobierno nunca ha permitido ni permitirá jamás la proliferación de la acción, la simulación y la insensibilidad. Bajo este principio, mantendrá desde la legalidad el permanente enfrentamiento, transparencia y tolerancia cero a este tipo de manifestaciones que afectan a nuestro pueblo. Consciente de que mientras más elevado sea el nivel de confianza de nada en un cuadro, mayor será el rigor e intransigencia con que se actúe ante hechos de esta naturaleza. Como es esperar, el enemigo desatará una nueva campaña propagandista contra Cuba, pero nuestro pueblo se mantendrá firme al lado de su partido y gobierno, fieles al legado del comandante en jefe y a las leñanzas del general. Comparte, que todavía falta para mañanero. Usted comparte. Espérate, espérate. No se me vaya todavía. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Espérate aquí un momentito, que todavía ahora quedo en el rancho, más tarde, todavía falta. Quédate aquí. Perdón, es que pierden el level. ¡Haceres! ¡Están callados! O sea, no hacen nada. Escúchame, escúchame, escúchame un momentito, rápido, te paso la bola. ¿Sabes por qué digo que están con un pamper puesto? Uy, es que no tienen pamper puesto. Es que no hacen nada sin pensar en nosotros. Miren lo lejos que hemos llegado. Y ahí no te das cuenta que lo han hecho, pero lo hacen mes o horas después de Alex, porque nos vieron venir. Acabamos por un lado 24 horas después y ahora nos vieron ahí y dice ¡Vienes! ¡Rápido! Ya. Pero eso está muy brutal. Hace 10 años, en el 2014, que estábamos en pie de guerra. Sí. Ok, nosotras, bueno y antes incluso. Esto no era así. Esto no era así. Uno estaba atrás de la cola del comunista a ver cómo uno le daba dos tanganazos por la cabeza. Esta gente nos mueve. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Cuando nosotras llegamos al panorama de la oposición cubana, del exilio cubano, ¿no? A renovar un poco la... Eso. Tenemos que decir que somos de las primeras personas que obligan al oficialismo cubano a responder a los simples activistas que nadie conocía, que no estaban ni en Cuba y no sé qué. Y pudieron que poner al presidente de TENSA a decir que le advierta a Cuba que estaba mandando mensajes pagados por la CIA y por Radio Martí con Zunzuneo y no teníamos nada que ver ni con la CIA ni con Radio Martí ni con nada. Claro, no podían ponerse ahí y pararse y quejarse de que nosotras, tres muchachitas con Yusnavi desconocidas, que no éramos nadie, que éramos adolescentes, Literalmente. El sistema de mensajes de texto en Cuba y levantándole la... 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 ¿Entiendes? Teníamos que vincularnos a la CIA. Bueno, pues, ahí empezó la era de la tecnología y que hemos llegado a este punto. Este punto. Y ellos... Aquí hay varias cosas, varios ángulos, por supuesto. Por supuesto, y hay un comentario buenísimo, lo destaque de Eloy, de García, que dice, y ustedes creen que ellos no lo sabían, lo que pasa es que ya era bien molesto y los exponía a ellos. Hay más que eso todavía. O sea, es evidente este nivel de entramado empresarial y de corrupción, etcétera, está... No solamente que ellos lo sabían, está autorizado por ellos y está... Y es maniolando los derechos de ellos. O sea, es propiedad de ellos, aunque la cara sea el hijo de Victoria Gil. Y sobrino de Alejandro. Y después, todas las MIPIME, todas las empresas, todo lo que vamos a ver ahora mismo en dos minutos, de este hombre, todo eso es manejando los dineros de la dictadura. Yo ni siquiera pienso que es su propio dinero. Es el dinero de la dictadura. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a robarle, número uno, a la dictadura, ya tú no eres tan confiado. Y ahí se separan, porque ya tú estás pasándotelo. Pero si vemos una comparación con lo que pasó con Ochoa, a Fidel Castro sabía que Ochoa quería tumbarlo, a él y a Raúl. Pero en realidad, no decide enjuiciarlo y matarlo hasta que sale en la prensa internacional. Porque él tenía todas esas grabaciones de meses. La verdad que sí. Y en este caso es igual. Ellos sabían perfectamente todo esto y por eso sacan a Gil del puerto, porque sabían que él estaba metiendo la mano. Ahora, cuando sale Juan Manuel Cao y lo destapa, entonces hay que pasarle la cuenta. Hay un paralelismo ahí. Sí, es verdad. Ellos lo sabían, por supuesto que lo sabían, porque es un testaferro. O sea, ¿cómo no lo van a saber? Es un testaferro que está operando bajo sus órdenes, señor mío. Es así. Y hay dos cosas importantes en esto y es, vamos a ver un momento el entramado de empresa que tiene este señor. Les recomendamos que vean América TV, al canal de YouTube, que ahí vean los cortes de cabo cuando explican muchas cosas. Pero nosotros queremos traer las publicaciones y decir nuestras cosas porque se fijan. Bueno, que ellos denuncian ahí que Gil tiene una empresa, tuvo una empresa a su nombre en Inglaterra de seguros, que es una empresa que hoy por hoy está a nombre de otra mujer cubana, ¿verdad? Pero que esa empresa es la que le da los seguros a todas las empresas extranjeras que hacen negocios en Cuba y que está fuera de Cuba para dar una supuesta garantía. Y eso es algo que les molesta que salga a la luz porque es un engaño que le hacen a Mediá y a cualquier otra empresa que está en Cuba. Oye, no te preocupes, yo te voy a asegurar con esa empresa que está en Inglaterra y tu negocio va a estar seguro, pero en la vida real es mentira, ¿entiendes? Esa empresa ni te va a asegurar ni te va a coger el dinero de las cuotas mensuales y si te pasa algo te van a meter precios y te van a quitar la empresa y tú no vas a coger un peso. Y eso lo han estado haciendo por años, ¿verdad? Bueno, salió eso que está en América TV, publicaciones que ha hecho nuestro ya querido Joan Kelin en Twitter y que él ha publicado las empresas, el entramado que va más allá de todo esto y es donde está el hijo de Victoria Hill. ¡Uh! Sí. Señores. Ay, Dios mío. Al frente de tantísimas empresas. O sea, hello, hello, hello. Estoy buscando los links por tu madre que yo los puse aquí. A mi mamá van a sugerir. Ya lo encontré. Míralo. Miren esto. ¿Qué fue? Esa, imagínate tú, el niño, el niño es un genio empresarial. ¡Muy bien! Es una cosa, es una cosa que es un aventajado de la escuela, mi amor. ¡Qué fuerte! Esta es denuncia del 2022. La empresa, de hecho, se llama De la Gran Escena SL, otra compañía que dirigió... No, 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 no me había fijado en eso. Repito de nuevo cómo se llama la empresa. De la Gran Escena SL, otra compañía que dirigió el sobrino del ex ministro Gil, una compañía extinguida, cerrada, el dinero del pueblo lo han localizado estos oligarcas comunistas y todo era bien sabido por la cúpula castrista. Por supuesto, era bajo órdenes de la cúpula castrista. De la Gran Escena SL, colega. ¡Qué fuerte! ¡El mundo! No, perdón, un segundo de silencio, no, de voz para el mundo. El mundo hicieron una compañía sin tu consentimiento. O sea, yo tú llamo a Vicky Hill y la después demanda a Vicky. En Tenerife. En Tenerife. Es fuerte, no, en serio, qué fuerte, qué fuerte. Y le ponen, no, espérate, que me parece de un cinismo. Yo me río y ustedes saben que yo me burlo y todo eso. Le ponen de la Gran Escena. Esa fue en 2015, parece que se dieron cuenta pero vamos a quitar esto porque es que es demasiado evidente. Las otras. Ahora yo les voy a mostrar otras. Dice Lady Monzón, dice Lady Monzón, la creatividad les precede. Miren qué cantidad de empresas, señores. Creativo cero, eso. Qué fuerte. Hill, fíjate si es un pez gordo que ellos están sacrificando porque aquí vamos a enterarnos de más cosas. Probablemente salga otro juicio en Londres, salga otro problema, algo que no estamos viendo pero que ellos están teniendo un problema y están sacrificando una cabeza. Probablemente tenga que ver esto con el juicio de Londres. Fíjate que una de las cosas que pone este muchacho aquí es que hay una denuncia de 2022 de Facebook donde dice que Alejandro Hill ha sido testaferro de la dictadura por mucho tiempo por supuesto y que ha dirigido cuatro compañías de la ESA en Inglaterra. Justo allí donde está el Having Bank que es el banco que está bajo bajo acusación y bajo demanda. Este es ministro de Economía, míralo aquí, en varias empresas inactivas ya, hasta julio del 2010 fue el director de Sea Clean Limited en Inglaterra, en el Reino Unido. Hasta el 95 tuvo otra que era Hess Lambert Asia Limited también en Inglaterra. Después hay otra que se llama Anglo Caribbean Insurance Agent Limited que operó hasta el 83. Óyeme, es fuerte todo. Otra que se llama Asia UK Limited y estas son compañías que estuvieron a su nombre como la actual que estuvo denunciando CAO en su programa de seguros y que después al ser el ministro de Economía pues lo pusieron ahí a robar. A él no lo pusieron a arreglar la economía de Cuba, lo pusieron a robar el dinero que se producía en Cuba, el poco dinero que se produjo el pueblo cubano para llevarlo para estas empresas y para desviar. Todos estos fondos, gracias, mi amor, por ese super chat. cuando Vicky salió en Darwin ella dice que tenía miedo por su hermano porque ya sabían que sería el chivo expiatorio, por supuesto, pero no pensaban desfenestrarlo porque ella era disidente, ella se hizo y ahora iba para Cuba y de repente ella dijo que iba a un documental. Documental de reggae. Porque ahora ella va a ir a reggae. Vicky, lo que estés fumando de la gran estera para el reggae. A reggae, ¿qué cosa es eso? Vicky, no te dé por eso. O sea, literalmente, pero déjame decir con respecto a David, es verdad que ella dice eso, que tiene miedo de su hermano, pero yo creo que lo estaban, como dice Liu, llevando al ostracismo, vamos a castigarlo, lo quitamos de forma deshonrosa, pero yo creo que esta decisión de meterlo preso y o anunciar que, porque yo le decía a Liu, y bueno, supongo que no esté preso, preso con los, ojalá, como dice la gente en Cuba, mi mamá llamó a la amistad, decía a la amistad, le decía, ojalá que lo metan con los presos, así está Cuba, de verdad, yo lo escuché, ojalá lo metan preso con los presos de los 11 de julio, es estos que manifestaron, que los metan ahí para ver qué les pasa. Supongo que no fuera así, ya el hecho de esa gente, señor, es que yo no le veo ganancia a la dictadura con esto, yo no le veo ganancia a la dictadura con esto, estamos hablando de un tipo de súper alto cargo, no, la dictadura es monolítica, es de la legislatura, y además esto pone en tela de juicio a todos los que están por debajo de este señor, todos los que están en el juicio, todos los testaferros, si esto es con su ministro de economía, ¿qué no le van a hacer al come mierda que está en el barrio delatando? Me basta, me basta, lo que es cerrando con lo de Gil, lo de Vicky, es que sí, pensaban que iba a haber un castigo o lo que sea, pero no así de voy y te meto preso y sales en el noticiero y ahora es, dice mi mamá que es que me alegro tanto porque ni cuando dice mi mamá ni cuando clandestino estaban así, ¿sí que es? Di noche, di noche, gil y gil y gil y gil con la gente, pero la gente no le cree. Y te voy a decir algo, esto viene a cumplir, tú sabes que los comunistas hacen movidas para cumplir varios frentes o para cerrar varios frentes o para tener varios resultados y una de las cosas que por las que ellos están haciendo esto imperativamente de esta manera y tan chapuceramente porque meten la pata precisamente por la necesidad absoluta que tienen de actuar y de hacer algo para salvarse y ellos hacen esta movida también para ponerle un rostro culpable de la situación porque ya el pueblo cubano no se cree el cuento del bloqueo, se lo hemos desmontado y hay que decirle aplauso a Carlito Madrid, hay que decirle aplauso a Aliezer Ávila, hay que decirle aplauso a Alejo Taola, a Robertico San Martín, a todos los youtubers, pero en especial Carlito y Aliezer han hecho un hincapié muy fuerte en desmontar el tema del bloqueo que no existe y ellos ya no le pueden seguir diciendo al pueblo cubano que es un problema de bloqueo porque es que la falta de agua, la falta, los precios altísimos, las prohibiciones, los precios de la gasolina, la eliminación de los subsidios, todas esas cosas, el abandono más absoluto de los hospitales, la venta de los médicos, la injusticia más horrorosa que la hemos visto, vean en Mañanero con Ailín Zamora, por favor, a ver si la semana que viene nos vamos a traer para que vean cómo ellos protegen a los delincuentes para que sean sus chivatos. Sí, señora. Entonces, esto ya no va más, ellos no pueden seguir diciéndole al pueblo ay, es culpa del bloqueo y como todo el mundo sabe que tienen una cabeza para culpar que es Canel, ah, pues vamos a darle otra cabeza, aunque esto significa que muchos de nuestros testaferros ya no quieren trabajar porque van a pensar que le podemos hacer esto en cualquier momento y se lo pueden hacer y se lo van a hacer porque ellos van a matar y a destruir a quien haga falta hasta el último momento. ¡Ache! Y es alto para nada. Sí, yo siempre lo digo, que es, siempre lo digo y que esto nos prueba, lo digo y lo decimos, que es que de esa gente es mejor ser enemigos que amigos. Yo, chivato, que me ve, 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 como se dice el dichabato. Cuando usted ve las barbas de tu vecino arder, van a barrer contigo la verdadera barrida, va a ser contigo, porque esa gente y la machi, ya esto no es broma, la machi se paró y hemos analizado a esa psicópata, sociópata, narcisista, que está detrás moviendo los cilos de Canet, que también es otro, ese es un cingado, perdóname que pierden la verdad, y ella dijo que no se iba a mover de ahí, a no ser que la decapitemos. Y la otra, y se lo vamos a hacer, la vamos a complacer, la vamos a complacer, estoy segura que el pueblo cubano la va a complacer, list, viste, le van a complacer, mi amor, tu cabeza va a rodar por todo 23 para abajo, amén, en fin, él aquí, en esta cuenta de Joanquelín, Joanquelín, la cuenta es Joanquelín con J, Cuba, arroba Joanquelín con J, Joanquelín Cuba, ustedes pueden ver ahí todo esto, este muchacho se llama Daniel Alejandro Trujillo Gil, sobrino del ministro Gil, del ex ministro, y que está vinculado a cinco empresas en Sevilla y Tenerife, empresas cubanas, de comercio con Cuba, de facturación de millones de dólares, no, de euros, cada año, y aquí están las relaciones de esas empresas, y ya con esto nos vamos por servidas. Padre Club Sevilla Store, activa, en este momento, desde el 2019, abierta, todos están bajo el nombre de Trujillo Gil, Daniel Alejandro, búscalo en Empresia, la página Empresia para que tú veas las empresas que tienen, la Bastilla Canarias SL, abierta desde 2018, de la gran escena cerrada, pero abierta en el 2015, Laguna Salud SLP, ese es el spa de Vicky, está en nombre del hijo, es socio con ella, y se abrió en el 2014, cuando Obama, cuando Obama, Del Santer SL, es el único administrador de esa empresa que se abrió en el 2016, la Bastilla Canarias SL, otra vez, o se puso como, como, se le cambió el, en el 2020, se le cambió el puesto, y en el 2016, estaba como administración única. Estamos hablando de cuatro empresas diferentes, de cinco empresas diferentes, ok, casi todas activas, cuatro activas y una inactiva, donde, este muchacho, el hijo de Vicky, Vicky la disidente, y, el ex ministro Gil, el despenestrado, que igual, lo tienen en una casa de protocolo, pero ya no va a poder vivir más, la voce de vida. Pues nada, no, y tú, que él está, exacto, mami, o sea, fíjate, esa teoría, puede ser, fíjate, pero igual, es una mierda de vida, lo que tiene, ¿entiendes? Todo su, su prestigio, porque yo te decía a ti, recordemos que, la dictadura, opera por una fórmula, que es la compartimentación, por eso tú ves, un chivato como, en mi opinión, como laca y paparazzi, que se pueden bajar, en mi opinión, sin saber, sin chivatones, y no saben, que a lo mejor son, se llama compartimentación, ¿qué quiere decir esto? Que, ok, supongo que lo tuvieran, una casa de protocolo, están encerrados, su prestigio, en su mundito, son seres humanos, igual que tú, que yo, ellos tienen, interactúan, tienen hijos, se aparían, tienen círculo social, tienen, lo que sea, son seres humanos, es una mierda de vida, cosa que además, yo no creo, creo que está preso, y está, todo eso tirado abajo, y aquí Kika ponía, Kika Flores ponía, algo importante, y es, insisto, mi amado, a la gente que está prestada, todavía, para la dictadura, si no tienes sangre, en las manos, sale y cuéntalo todo, ven, y para, hasta tu esbo, págalo todo, si al Che, lo mataron, al Che que era un asesino, asesino, para que el Castro, lo mataron, y lo traicionaron, ¿qué esperas tú, qué esperas tú, que hagan contigo? Me basta, me basta, es una gran victoria, caballero, cuando tú ves, a los comunistas, matándose entre ellos, cuando tú ves, a los comunistas, metiendo presos, a sus grandes, empresarios, a sus grandes, testaferros, cuando los ves, contradiciéndose, en menos de 24 horas, quemando agentes, como Vicky Hill, que acaba de ser, quemada en público, a menos de tres horas, de haber hecho una directa, diciendo que iba, para un documental, de reggae, ella de la gran escena, pasó de la sinfónica, para el reggae, jamaiquino, y en la vida real, va con la maletica, de los dineros, de las cinco empresas, que su hijo, tiene su nombre, en España, a nombre de la dictadura, manejando los dineros, de la dictadura, es mi opinión, lo que yo interpreto, de lo que estoy mirando, entonces, es un gran viernes, cuando vemos, a los comunistas, como hienas, despedazarse, entre ellos mismos, y que se miren, en el espejo, todos los que trabajan, y colaboran para ellos, mmm, 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 Gracias por ver el video.